Nuestros colegas, ya sea en plataformas digitales o ya sea en medios de comunicación tradicionales, radio, televisión, prensa, lo que tenemos que hacer, es una sugerencia, es ignorarlo. Una vez que se vaya a partir del 1 de octubre, ignorar a Andrés Manuel López Obrador, que si se fue a su rancho, que si se fue allá, que si se fue de gira, que si lo dejó la mujer, que si los hijos ya no lo quieren, que si usa sombrero, nos vale gorro. Porque entonces, si nosotros como medios vamos a empezar a estar cubriendo lo que está haciendo el expresidente, nosotros mismos lo vamos a convertir en la sombra de Claudia Sheinbaum. Pero lo único que estamos ya advirtiendo, yo en lo personal estoy advirtiendo que empieza a ser totalmente irrelevante la conferencia matutina. Ya no está gobernando el hombre, ya está, lo único que está haciendo es regodearse, sentirse que lo cubren los medios de comunicación a la distancia y sus fabricaciones extrañas de disque reporteros que van ahí a hacerle la barba. Entonces, la verdad es que es algo muy complejo. Ha de sentir horrible, se me va la fama, se me va, yo creo que va a ser el expresidente que más va a sufrir su periodo ya en el olvido. Yo espero que ya a partir del 1 de octubre se acaben estos, ¿cuántos años? ¿24? 24 años y le pone 3 años antes, desde el 97. Desde sus campañas. Sus casi 30 años que este país ha sufrido este sujeto, de su gabinete. Pero empezó a describir las características de cada uno como si él los hubiera nombrado. Yo ya me imagino la cara de Claudia Sheinbaum a sus adentros hoy en la mañana desde su casa seguramente diciendo, mira este cuate, o sea, no dejan, y con el argumento de que respeta mucho a Claudia Sheinbaum, de que él no influyó absolutamente en nada en las decisiones de estos integrantes del gabinete, lo cual es una redonda y absoluta mentira y ahorita les voy a explicar por qué. Así que bueno, pues, vamos viendo precisamente qué es lo que comentó Andrés Manuel López Obrador sobre los nombramientos de ayer de Claudia Sheinbaum. Vamos a empezar con ese tema, con el de los nombramientos, para darnos una idea de cómo se involucra precisamente en todos los temas. Diciendo, yo no tengo nada que ver, yo respeto mucho a mi presidenta, pero esta es mi opinión sobre los nombramientos. Vamos a ver lo que dijo hoy en la mañana. Marcelo Ebrard, pues, tiene muchísima experiencia, va, como él mismo lo expresó ayer, por instrucciones de la presidenta, hacerse cargo de mantener la política económica comercial con el gobierno de Estados Unidos, que es muy importante. A él le tocó, siendo secretario de Relaciones Exteriores, el llevar a cabo acercamientos con el gobierno de Estados Unidos para que se firmara el nuevo acuerdo, el nuevo tratado comercial. Y fue muy favorable ese tratado para México. Por eso ha crecido la inversión extranjera como nunca en el país. Son cifras récord, las del año pasado y lo que se proyecta para este año. Entonces, de primera, Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores propuesto, muy bueno. ya fue embajador, entre otras cosas, de México en la ONU y tiene una trayectoria académica de servicio público, Juan Ramón de la Fuente, excepcional. Alicia Bárcena, pues, además de su amplio conocimiento en la política exterior, en organismos internacionales, pues, ella inició defendiendo el medio ambiente fue subsecretaria de esa secretaría hace... Bueno, ya, hasta aquí. Digo, nos podemos seguir. Lo que quería demostrarles con esto, sí, es como López Obrador es el peor láster que tiene en este momento Claudio Sheinbaum. Será su amigo, será el iniciador de Morena, será el creador del concepto marca marketing que le llaman cuarta transformación, porque históricamente esto no es ninguna transformación que quede claro y como dice Noroña, que se oiga fuerte y que se oiga lejos. Esto no es una cuarta transformación histórica. Es una marquita nada más. Es una marca, es una estrategia de marketing. Punto. No tiene mayor valor. Pero vean ustedes cómo se mete. Le voy a aplicar, Andrés Manuel López Obrador, ahorita que está en su camita, ahí viendo el programa, se la voy a aplicar como se la aplicó a la UNAM y como se la aplicó a la DEA. ¿Qué se tiene usted que meter? Se la voy a aplicar a López Obrador igualito. ¿Qué se tiene usted que meter? Se lo dijo usted a la UNAM, se lo dijo usted a la DEA, yo se lo digo a usted. ¿Qué se tiene usted que meter? No se lo va a decir Claudia Sheinbaum. Y se lo repito por cuarta ocasión. ¿Qué se tiene usted que meter? ¿Acaso Enrique Peña Nieto opinó sobre su gabinete? ¿Acaso Peña Nieto opinó sobre el gabinete? ¿Acaso Felipe Calderón opinó sobre el gabinete de Peña Nieto? ¿Acaso Fox opinó sobre el gabinete de Felipe Calderón? Nunca. Los presidentes salientes no se meten. Quinta ocasión, ¿qué se tiene usted que meter, presidente? Déjela, Claudia Sheinbaum. Pero es claro que hay nombramientos que son idea de él. Y ahorita les voy a comentar por qué pienso que son idea de él. Al menos uno. Joana Felipe, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Jesús Martín. Con el gusto de estar con ustedes. Con toda la familia típica, como siempre. Muchas gracias. ¿Cómo lo ves? Metiéndose en lo que no le importa. Híjole. Haciendo lo que critica. Exactamente. Qué cosa más loca. No deja que se desarrolle la propia presidenta. No la deja como mujer que se exprese, que tome decisiones, muestra su misoginia. No la deja. No la deja, Joana. Pasó de coordinador de campaña a vocero de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Y me parece que en este momento lo que debería de estar haciendo el presidente de la República es cerrar su ciclo, cerrar su administración. Eso también es un gran trabajo que se tiene que hacer. Son libros blancos, son entregas. Es empezar a ver en qué situación se está dejando el país al nuevo gobierno y empezar a coordinar este tipo de clausura, de cierre. Y así se hace en todas las administraciones públicas y en todos los ciclos. Pero el presidente de la República quiere seguir siendo el protagonista de un gobierno en el cual él ya no será el presidente. Sí. Tiene que ser consciente de algo, López Obrador. El siguiente gobierno no empieza el 1 de diciembre. Empieza el 1 de octubre. Así es. Por modificación legislativa, por modificación constitucional. Ahora el periodo presidencial inicia el 1 de octubre, no el 1 de diciembre. ¿Qué significa esto? Que está López Obrador a 100 días de entregar la administración. 100 días. No más, no menos. Está 100 días de entregar la administración. Son tres meses más 10 días que le quedan a este mes. 100 días. Y en lugar de estar usando su mañanera para decir, a ver, mi proceso de entrega y recepción va en esto, tenemos esto, entregamos esto, lo otro de aquel. Ah, no, está como si fuera él el candidato ganador, Johanna. Así es, pues es que no puede liberarse de este narcisismo político que no le permite dejarle ya las causas, la administración, a alguien más y forzosamente quiere ser el protagonista de todo, incluso de esta transición que tiene que existir en la administración pública federal donde el equipo de Claudia Sheinbaum pues tiene que iniciar con el equipo y desde luego con el presidente de la república este proceso de entrega-recepción. A mí lo que me preocupa es que así vaya a ser todo el sexenio, Jesús Martín, que todo el sexenio esté metiéndose en las cuestiones de la administración pública, en las decisiones que tenga la presidenta electa y creo que eso va a ser una catástrofe porque entonces va a ser justamente lo que hemos dicho siempre aquí, no se va a ir y será la sombra que tenga México durante, pues por lo menos los seis meses, los seis años siguientes. Suena sombra, fíjate que ahora que lo mencionas yo le quiero sugerir a nuestros colegas ya sea en plataformas digitales o ya sea en medios de comunicación tradicional de redes, televisión, prensa, lo que tenemos que hacer es una sugerencia, es ignorarlo, una vez que se vaya a partir del 1 de octubre ignorar a Andrés Manuel López Obrador que si se fue a su rancho, que si se fue allá, que si se fue de gira, que si lo dejó la mujer, que si los hijos ya no lo quieren, que si usa sombrero, nos vale gorro porque entonces si nosotros como medios vamos a empezar a estar cubriendo lo que está haciendo el expresidente, nosotros mismos lo vamos a convertir en la sombra de Claudia Sheinbaum. Así es. Yo no sé si Claudia Sheinbaum vaya a ser buena, vaya a ser mala, vaya a ser lo mismo, si vaya a ser muy radical, si vaya a ser peor que Andrés Manuel López Obrador o menos peor que López Obrador. No tengo la más remota idea. No tenemos ningún elemento para pensar que vaya a ser mejor que él. Ninguno. Pero lo que sí tenemos que hacer es que trabaje porque finalmente va a tener una responsabilidad enorme que es administrar nuestro dinero, nuestros recursos, nuestras instituciones, nuestra vida política y social. Sí. Entonces, tenemos que reconocer eso, Joana. Así es. Que finalmente, nos guste o no nos guste, hayamos querido otra administradora, pues finalmente lo va a hacer ella. Sí. Y tener este señor de sombra va a ser el peor de los mundos. Claro. el tema ya no puede ser el presidente Andrés o futuro expresidente Andrés Manuel López Obrador, él ya no puede ser el centro de todo ni el centro de la noticia. El centro tiene que ser los problemas y las soluciones que se proponen a esos problemas de nuestro país. Eso es lo que estamos esperando y eso es lo que estuvimos esperando seis años con estas mañaneras que jamás sucedió. Realmente siempre fueron un escaparate de mentiras y lo que queremos o lo que estamos esperando de la siguiente administración pública de la presidenta de la república pues es que esto no vuelva a suceder. Estamos cansados de trivialidades, estamos cansados de que el presidente siempre quiera ser el protagonista de la película. Queremos que el protagonista de la película sea nuestro país y que nos digan la realidad de lo que está sucediendo. Si se dan cuenta, Johanna, amigos, ha empezado a ser irrelevante López Obrador, ha empezado a ser irrelevante su conferencia matutina. Digo, estamos aquí para desmenuzar algunos asuntos, pero lo único que estamos ya advirtiendo, yo en lo personal estoy advirtiendo que empieza a ser totalmente irrelevante la conferencia matutina. Ya no está gobernando el hombre, ya está, lo único que está haciendo es regodearse, sentirse que lo cubren los medios de comunicación a la distancia y sus fabricaciones extrañas de disque reporteros que van ahí a hacerle la barba, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo muy complejo. Ha de sentir horrible, Johanna. Ha de sentir, se me va la fama, se me va, yo creo que va a ser el expresidente que más va a sufrir su periodo ya en el olvido. Yo espero que ya a partir del 1 de octubre se acaben estos, ¿cuántos años? ¿24? ¿24 años y le pone tres años antes desde el 97? Desde sus campañas. Es casi 30 años que este país ha sufrido este sujeto. Yo espero que a partir del 1 de octubre esa historia de 30 años de sufrir a López Obrador se acabe. Es un deseo, es un decreto porque México tiene que tener otro tipo de líderes, debe tener otro tipo de políticos, debe tener otro tipo de realidades. Sí. Que Sheinbaum es generado por esta ideología, sí, pero no es él finalmente. Sí. No es él. Yo sí deseo que ya a partir del 1 de octubre se cierren estos 30 años de estar sufriendo a este señor. Así es. Pues también esperamos que la próxima presidenta de la República tenga esa capacidad y esas habilidades de poder hacer su propio gobierno sin que esté ella a la sombra de nadie y que nadie esté tampoco a su sombra para que tenga ahí las plenas facultades que necesita nuestro país para tomar las riendas de algo tan complejo porque no le está dejando un país que está sencillo ni económicamente ni en materia de seguridad ni en materia de salud ni en materia de educación son muchas cosas las que se tienen que implementar y justamente por ello es que tiene que tener toda la concentración necesaria y el equipo necesario para sacar adelante a nuestro país del hoyo en el que lo han metido y las crisis en las que lo han metido en seis años el desmantelamiento del sistema de salud el tema de lo que ha estado sucediendo con las crisis económicas con los inversionistas con los empresarios en fin son un un número significativo de problemas que tendría que estar abordando ahorita y para hacerlo necesita todos los diagnósticos necesarios que se le tienen que entregar justamente ahorita en el cierre del ciclo de la actual administración pública federal esperamos que que logre hacerlo que tenga esa capacidad la siguiente presidenta porque finalmente pues todos vivimos aquí todos queremos que le vaya bien a nuestro país